La Oficina de Cultura Municipal anuncia dos nuevas convocatorias que beneficiará a la comunidad vallenata. Estamos trayendo esta gran noticia al sector cultural del municipio de Valledupar y es que el día jueves 20 de junio el Comité de la Contribución Parafiscal aprobó la iniciativa de la Oficina de Cultura de las dos grandes convocatorias, una denominada Noche del Viejo Valledupar y la otra denominada Valledupar en Escena donde estaremos entregando en la primera tres premios de 20 millones de pesos a un productor que presente la mejor propuesta donde estarán danza, música y teatro con un enfoque poblacional porque esta va dirigida a hacedores culturales mayores de 60 años. La segunda convocatoria si es abierta estaremos entregando 30 premios por un valor aproximado de 12 millones de pesos donde 15 serán para el sector de la música, 10 para el sector de las danzas y 5 para teatro. Esta convocatoria si es abierta va dirigida a todos los hacedores culturales que deben aportar su cédula de ciudadanía que estén en grupos significativos o colectivos. Cuéntanos, ¿qué invitación tiene para la gente a que participe? Bueno, mañana se hará la gran socialización del ABC de la convocatoria en el Teatro de la Casa de la Cultura Valledupar a partir de las 5 de la tarde. Los esperamos a todos para que participen de esta gran convocatoria donde estaremos entregando a los hacedores culturales más de 400 millones de pesos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.